Cuando procede una rectificación, debemos indicarles que deben registrarse los 108 asambleístas que estuvieron para la primera votación. Puede disminuir el número, lo que no puede pasar es que aumente ese número. Este detalle hay que tenerlo muy en cuenta cuando se trata de rectificación de votación, como es lo que se va a mirar, a observar en estos momentos, aquí en el desarrollo de la sesión 496. Hola Belkis, muy buenos días, bienvenida. Luego de cumplir la previa en Televisión Legislativa, se suma ya para esta transmisión en conjunto con la radio también. Hola Nancy Monteros, amigos, saludos, muy buenos días con todos ustedes. Así es, estamos ya listos para compartir también estos micrófonos y llevarles a ustedes el desarrollo de esta sesión número 496. Se procede ahora mismo con el registro por parte de los asambleístas para esta rectificación de la votación que se produjo hace pocos instantes. A propósito de esta solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Fernando Callejas. Y que tiene que ver con el pedido de solicitud al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ante lo que está ocurriendo con su situación económica. Lo dijimos hace un instante, pero vale la pena subrayarlo, decía el asambleísta Callejas, que hay un déficit permanente de los cuales se tiene que tomar en cuenta el futuro de la seguridad social en el país. Ingresan, decía, dos mil millones de dólares, pero ingresan cuatro mil millones de dólares en una situación que provocaría que las autoridades del IES estén tomando recursos del fondo previsional para cubrir esa brecha que deja entre los ingresos y los egresos. Y también decía en su intervención el asambleísta Callejas que se debería exhortar al presidente de la República para que pague la deuda que tiene el gobierno central con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hasta el momento son ciento uno los asambleístas que se han registrado tan solo este detalle muy pequeño. Belkis eran ciento ocho los que votaron hace un instante y ahora de a poquito va subiendo el número. Estamos ya en ciento tres o ciento cuatro. Así es, ciento cuatro de ciento treinta y siete, treinta y tres ausencias. Registra el sistema de curul electrónica. Vamos a esperar que en pocos segundos más la doctora Livia Rivas, secretaria general, confirme justamente el número de presentes en estos momentos al interior del Salón del Pleno Nela Martínez y así dar paso a la rectificación de la votación respecto de esta moción presentada por el asambleísta Fernando Callejas. Ciento cuatro asambleístas presentes. La rectificación de la votación respecto de la moción de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Fernando Callejas. Señoras y señores asambleístas, por favor consigne su voto. En la primera votación fueron ciento ocho los asambleístas que se registraron. En esta, ciento cuatro. Cuando disminuye el número, lo que habíamos dicho es totalmente legítimo. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Ciento cuatro presentes y comienzan a registrarse las voluntades de los asambleístas. Los votos positivos, ¿algo dije? La doctora Livia Rivas, si no me equivoco, informó acerca de la votación para la reconsideración de la votación anterior. Hace pocos segundos. ¿Manifestó reconsideración? Dijo reconsideración, es rectificación. Porque cuando uno ha resuelto algo, reconsideras lo resuelto. Si lo dijo, acá los compañeros nos ayudarán. Dijo rectificación, reconsideración, se va a reconsiderar la votación. Es rectificación. Bueno, aquí estamos. En todo caso va a haber una nueva votación. Así es, vamos a ver qué es lo que se determina a partir de esta votación que se cumple ahora mismo. Tenemos ciento cuatro presentes, cincuenta votos positivos, dieciocho votos negativos hasta este momento y treinta y tres abstenciones. Restan nada más tres votos por consignarse y con ello conoceremos los resultados oficiales de parte de la Secretaría General. Aumenta el número de abstenciones, suman ya treinta y cinco las abstenciones. No va a haber los votos suficientes conforme lo que estamos viendo en este momento, porque apenas llega a cincuenta los votos a favor de la solicitud, del planteamiento planteado por el asambleísta Fernando Callejas. Están todos mirando hacia la pantalla gigante y hacia las pantallas laterales para ir comprobando cómo se van consignando esos votos y cómo va a quedar esta votación final. Y esta sesión recién empieza. Este es uno de los pedidos de cambio del orden del día. De los tantos que había indicado la doctora. Así fue como ella anticipó. Los resultados, cincuenta votos afirmativos, dieciocho negativos, cero blancos, treinta y seis abstenciones. No ha sido aprobada la moción de cambio del orden del día, señor presidente.